y y recientemente he comenzado a hacer los directos en youtube así que si no quieres perderte ninguno de los directos ninguno de los sorteos ni nada lo que vamos a tener en twitch recuerda darle fallo al canal y activar las notificaciones y muy bien tus amigos de tus años como pueden ver chicos nos encontramos de regreso mira que tenemos un vehículo de los gratis así que lo vamos a correr una vez nos encontramos de regreso a el bro protocol y en el día de hoy nos encontramos en la versión 0.65 para hacer la review hay cosas interesantes lo nuevo lo más importante de la actualización es que metieron las gangas las mafias y los territorios como pueden ver el mapa ahora está dividido en tres colores que vamos a hablar eso más a pronto cuando lleguemos aquí a la zona que vamos a llegar pero como siempre les digo gente recuerda suscribirse canal y darle a la campanita para que les avise de conocer en direct de cuando esté subiendo vídeo y que me sigan en tweets para los directos así que en el día de hoy vamos a vamos a hablar un poquito de lo que trae esta actualización y qué esperar de las próximas actualizaciones así que lo primero lo primero que vamos a notar en el mapa si presionamos la m ahora podemos ver el mapa interactivamente tenemos una parte roja que pertenece a la mafia de rojo loco que es el mafioso latino de la galatina tenemos también el americano que es el verde y tenemos también la italiana que es el azul si no me equivoco así que para para entrar a la mafia hay que ir hacia el signo de contrato como pueden ver abajo te acercas y le das a coger el trabajo ahora mismo ahora soy un rojo loco cada vez que cada vez que hay que matar gangas enemigas y cada vez que consigo cositas pues cada vez que defiendan mi territorio pues gano un salario entonces quiero ver que vean mi equipamiento tengo una escopeta tengo la ropa normal lo que tengo aquí tengo poco dinero le vamos a poner la choco en el número 1 entonces que tenemos que tenemos que defender nuestro territorio así que lo que se puede hacer es ir a otros territorios como por ejemplo ir al territorio de los mafiosos lo que no sé o lo que asumo es que si me pongo de mafioso me atacarán aquí está el mafioso del otro de la otra ganga que sería la italiana aquí está como lo pueden ver así que nos paramos aquí de frente y ahí está sin pena sin gloria sin nada nos robamos el dinero y nos vamos de aquí acabamos de asesinar al líder de buena líder al reclutador de la ganga de la ganga enemiga así que eso está bien lo que no entiendo todavía es disparando que me dispara a mirar un mafioso italiano eso es una mafia italiana es un mafioso italiano mejor dicho está nadie nadie se mete con la mano lo que me está disparando está muerto no aquí está bugeado me está disparando desde el piso dime por favor que reaparezco con dime por favor que reaparezco con que reaparezco con mis cosas equipamiento menos mal hijo menos mal equipamiento nos ponemos la escopeta y vamos a mira mira eso es otro mafioso mira 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 otro mafioso otro mafioso ahí está se defiende el territorio aquí se defiende esto se defiende el territorio el problema es que ahora como soy mafioso está todo el tiempo ahí a tiro limpio con todo el mundo que no me entiendan mal no me molesta porque es bueno para juego bueno esto en 0.5 que se escucha los disparos los pasos y todo exacto desde la idea es defender el territorio de todos los gangas de la de la ganga americana de la ganga otra el problema es que mueres rápido estás por aquí ves y hay que matar creo que son tres mira ese es de la ganga esos que están ahí son de la ganga a los dos así que nos vamos a acercar ya me vieron es que es que es que loco hace falta un armita mejor no porque para la ganga de los latinos porque las otros tienen la automática yo tengo una chocon yo me tengo que pegar casi yo me tengo que sentar casi encima de ellos para matarlo y tú que estás mirando policía quiero un tiro entonces lo bueno de la ganga es que cada una tiene su territorio lo que no sé es cómo cómo se gana dinero no sé si será quedándonos en el territorio y matando cualquiera que entre supongo supongo que será eso así que vamos a volver allá pero tampoco es que tenga demasiadas cosas nuevas adicional a esto adicional de las tres mafias y los territorios no se ha añadido gran cosa esto ha sido lo más no es importante por el momento sigo siendo uno de la de la ganga así que cuando ellos me ven rápido me entran a tiro así que bueno no está nada mal la verdad es divertido poco a poco están trayendo más cosas lo próximo en traer creo que es el trabajo de taxista y creo que también están trabajando en unos servidores especiales con white list y todo eso para personas para que se hagan entrevistas no como se llama esto se haga una white list con personas que vayan a entrar y todo eso y se hagan votaciones y cosas así un poco más compleja para que la gente pueda acabo de ganar dinero parece que es estar en el territorio nada más que ganas dinero creo que creo no sé si es verdad pero acabo de ganar sí creo que te dan 40 dólares cada cierto tiempo que estés en tu territorio puede ser este tiene cara de mafioso puede ser esto es un poco así que un policía no más que no son policías un policía que están mirando están mirando bueno perfecto vamos a defender nuestro territorio tenemos ahí la armería como echar un vistazo tenemos que hacen porque no están arrestando como pueden ver el juego todavía anda en la droga lo bueno que movieron no sé si esto lo hicieron en esta actualización pero movieron el que vendía las drogas que estaba aquí lo movieron para la zona al lado del aeropuerto exactamente mira lo pusieron ahí al lado del aeropuerto lo pusieron porque aquí muchas veces que decías intentan asaltar a este entraban a tiro estaba muy cerca del hospital y terminaba matando médicos y cosas así así que lo cambiaron para la otra parte de la ciudad así que bueno vamos a quedarnos en ese territorio vamos a echar un vistazo por aquí nos hace falta un vehículo de la mafia los mafios siempre tienen vehículos la verdad que no trae nada nada demasiado bueno nada demasiado increíble pero bueno quería traerlo porque sé que muchas personas que están últimamente jugando y que sé que les gustaría echarle un vistazo a juegos como éste vamos a ir a la munición yo creo que puedo entrar a la munición armado si vamos a comprar algo no vamos a comprar cositas podemos comprar una esposa 126 dólares para una por una esposa loco no más chingo en 300 es que me voy a quedar sin dinero con esto loco es que ese problema ese es el problema problema aquí es que hay que arrestar este señor así que lo que vamos a hacer que vamos a salir vamos a asaltar a alguien arrestamos al estamos al guardia vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a arrestar a alguien para terminar este vídeo lo vamos a terminar en grande como todo mafioso que se respeta jugando una tienda vamos a ver si encontramos a alguien que tenga armas o algo así hay guerra hay guerra hay guerra hay guerra disparo que está pasando mi territorio está pasando aquí este es mi territorio este es mi territorio tú lo sabes coño que me dio mi territorio este es mi territorio este es el territorio de los rojos locos que le quede claro a todo el mundo este es el territorio de los rojos locos y tú que tenías lol 100 de dinero esto es todo lo que necesitaba take all esto es todo lo que necesito acá vamos a vamos a ir a equiparnos ahora es que tengo bueno podríamos matar es que necesitaría de verdad necesito unas esposas o depositar el dinero en el banco también podría hacer eso vamos a depositar es que no puedo depositar el dinero en el banco porque tengo todo esto así que vamos a entrar a la armería vamos a matar al oficial y matamos al otro y ya está ya está venimos aquí ¿cuánto se tardará en desaparecer? esposas venimos aquí no me ha visto no me ha visto está bugeado equipamento esposas ya me vio chico pero es que está brutal loco es que está quieto y al otro día te ataca y se vuelve esto una locura pelito del dinero pelito de verdad claro que sí esto es increíble loco esto es increíble pero nada gente lo vamos a dejar por aquí tampoco es que la actualización trajo nada increíblemente bueno ni nada ni nada así por el estilo tampoco fue que esto se convirtió en el nuevo juego pero bueno es un cambio que hay que ver cómo se comporta en el online va a haber una guerra bien brutal así que ahora va a ser el tiro limpio cuando el mundo así que no pueden iniciar una guerra porque parece que está un poco bugeada pero bueno vamos a ver cómo hacemos más cositas si quieren que traiga la próxima review de la próxima versión recuerden dejar su like y si quieren que traiga un directo de este juego también dejen su like espero que les haya gustado y me quedo aquí con el amigo rojo loco lo dejamos por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo directo adiós 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 adiós